Música Buen día, buenas tardes o buenas noches Estoy de camino al Refugio López Recién arranco la travesía, son las 9 y media de la mañana Vamos a ver cuánto me tardo en llegar Estoy sin peso, hoy es el último día en Bariloche Llevo solamente una mochila con algo para comer y un poquito de agua Bajo un poco, una botella con agua Así que bueno, vamos a ver cómo es el camino Les voy a mandar un videíto de esto seguramente Así que nada, acá los dejo con este paisaje hermoso Por allá abajo se escucha el Arroyo López Así que seguimos, nos vemos arriba Primera etapa del sendero Finalizada Exigente Exigente Una pequeña subida bastante heavy Divertida, pero bueno, es heavy ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí llegamos a Roca Negra Vamos a seguir caminando Hacia arriba El único lugar que queda Para llegar a Refugio López Hasta acá tardé una horita El camino hasta este lado Está bastante sinuoso Es un caracol bastante heavy Pero lindo La verdad que es muy vistoso Hay una cascada de por medio Se escucha el ruido del agua La primera parte es piedra La segunda vamos por un bosquecito Así que bueno Nada, seguimos arriba A caminar Nos vemos La flor que florece en la adversidad Es la más rara y bella de todos Mulán Bueno, después de casi dos horas de caminata Allá arriba se ve el refugio Que el culo Que me debe quedar Una horita más Más o menos De caracoles Acá adentro Así que ya estamos cerquita Cerquita, cerquita, cerquita Lo que noté Es que no hay ningún área de acampe O sea, si te quedas en la mitad del camino Nada O bajás O subís No hay más chance No hay lugar para acampar Si bien acá hay un pequeño Una pequeña área Hay un cartel Atrás mío Que dice prohibido acampar Así que bueno No hay muchas opciones Igual es bastante corto Yo vengo sin peso Algo a tener en cuenta Y tardé dos horas hasta acá Una hora más hasta arriba Son tres horas Así que Deberían salir Tipo dos de la tarde Como máximo Porque bueno En esta parte que se ve acá Después Cuando baja la noche Seguramente se va a poner oscuro Y bueno Hay que subir piedra Así que Nada Y sigo caminando Los veo arriba ¡Suscríbete al canal! It's the same road We're walking down Same job Same town Cause we've been told That's the way our world goes round Walking on the ground Walking on the grounds We've always known Stepping on the footprints And the snow But when it melts The other ways will show We're gonna make the footsteps Steps on the road That life can wait Just for a while That life can wait So take that aside And just go You won't You won't You won't You won't Laver Bueno, acabo de llegar al refugio, López está atrás mío, tardé desde Roca Negra una hora y media más, desde el inicio del recorrido dos horas y media, estoy sin peso, solamente traje una mochilita con agua, abrigo y algo para comer y nada más. Así que sin peso es bastante fácil, calculo que con peso una horita, una horita y media más, dependiendo de qué cantidad de peso traigas y para dónde vayas. Vamos a conocerlo, primera vez en este refugio, allá vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el refugio López acabo de subir hasta La Goya, me estoy dirigiendo al pico turista, voy con gente que me encontré en el camino, acá hay uno de los chicos y para allá atrás están los otros compañeros que me conseguí para subir hasta acá, que bueno, mucha escalada de piedras, tardamos 40 minutos, dicen que supuestamente hace una hora hasta acá, le metimos un muy buen tiempo, 40 minutos hasta La Goya. Así que bueno, creo que el culo que vamos a descansar un ratito y seguimos para el pico turista, después les cuento cómo es el camino hasta allá, lo que les puedo decir que desde el refugio López hasta acá es bastante trepada, prácticamente todo el tiempo a cuatro patas, diría, usando mis dos patas delanteras. Así que bueno, voy a seguir, voy a seguir, voy a descansar un ratito y ya sí. Acabamos de hacer cumbre en el cerro turista, les voy a mostrar detrás de mí, tenemos para allá, no sé si logro apuntar bien, tenemos la laguna acá, acá abajo, brazo tristeza, y atrás, justo a la punta de mi dedo, el cerro Tronador. Para el otro lado, los chicos que vinieron conmigo, la cima y Bariloche, por allá. Mira, hermosa la vista del Tronador desde acá arriba, la verdad que si vienen hasta el refugio López vale la pena, son tres horitas más o menos tardamos, pero nada, impecable, impecable la vista, no tiene precio estar acá arriba, muy 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 buena. Ya me encuentro en el Arroyo López, desde la cumbre del turista hasta abajo, tardamos tres horas y media. Un muy buen tiempo, la verdad que excelente día, se complicó un poquito porque parecía que iba a estar muy nublado hoy para subir, pero bueno, no, se pudo, se pudo, se pudo. A descansar ahora, muy 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 cansada. Está mal el carré. ¿Por qué está mal el carré? Porque ahí se circule con precaución, y con vino no vino precaución, vino Lucio. ¡Es muy bueno, es muy bueno! ¡Chistes en la montaña! Yo camino a Canistela. ¡Por otra otra! ¡Por otra otra! ¡Gracias!